Hola 7.09, estamos en vivo más de uno, 10.40 AM, Radio Mujer, de la voz, Oscar Orlando Peña Guayo. Perdón por la tos amigos y amigas, viene el cambio de estación, se me altera todo, estamos en control, estamos bajo la supervisión médica, espero estar bien en torno a la voz y a la tosecita, que a veces es muy molesto. Bien, el tema de hoy amigos y amigas, en nuestro programa más de uno, 10.40 AM, Radio Mujer, es tu propósito de vida en pareja. Teléfonos en cabina 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83, 01, 807, 27, 54, 20, y la línea directa para Austin, Texas, es el 512, 215, 49, 09. Algo que nos hemos dado cuenta mucho, amigos y amigas, a nivel de las conferencias, los talleres, a nivel de la consulta particular, es que cada vez menos, pero sigue estando presente, en muchas mujeres y hombres, pero particularmente en muchas mujeres alrededor de los 30 años, sigue estando presente el concepto que mi mayor proyecto de vida es casarme, y que ya que yo me case, pues las cosas van a funcionar de forma normal y natural, y yo me voy a dedicar a ser ama de casa, a tener a mis hijos, a cuidar a mis hijos, y a pasar la padre. Esto es bien, pero bien interesante, amigos y amigas, porque en nuestro tema de hoy, tu propósito de vida en pareja, tiene que ver con esta capacidad de el diálogo, en la medida de lo posible, antes de matrimoniarnos, para ver si en un momento determinado, congeniamos en caminos a futuro, o tenemos metas diferentes. Y es aquí en cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. La verdad, disfrutando esta tardecita. Bendito Dios, ¿qué tal el solecito de hoy, Mariano? Ah, sabroso, dirían por ahí, ¿no? Fíjate que ahora con el frillito, calienta, pero también incomoda. El solecito ya nos indica a mí, que yo me lo que ahí viene, la primavera. Exactamente, y los calores, la calor. La calor, así que calor, que calor. Don Mariano, una primera reflexión, por favor, tu propósito de vida en pareja. ¿Qué interesante y qué importante este tema? Pienso, fíjate que pocas veces la gente se lo pregunta. Yo creo que mucha gente se une porque se quiere, se ama, pero no precisamente con la claridad de qué vamos a hacer juntos, sino más bien como tradición, como costumbre, como hábito. Hay que casarse, hay que unirse, hay que hacer familia, y se da por sentado que todo lo que viene con el matrimonio ya lo sabemos y no hay necesidad de hablarlo. Entonces, me parece que hoy esta es una muy buena oportunidad para que el querido auditorio que está ahorita escuchándonos haga una pequeña reflexión en cuanto a qué es lo que lo motivó, lo llevó a unirse en pareja, por un lado, y por lo otro, yo diría, como una segunda reflexión, Rolando, siempre es importante, ya que estamos en el camino del matrimonio, de la unión, de la convivencia familiar, cuestionarnos y decir, ¿qué sigue? ¿qué estamos haciendo hoy en día? No es, ¿qué esperábamos al principio? Sino, ¿qué esperábamos, cómo estamos y hacia dónde vamos? Mariano, algo que me llama mucho la atención, ejemplo concreto, estoy trabajando a nivel de terapia con una muchacha de 21 años que está estudiando paramédico. Entonces, uno de sus galanes le dice, tú si quieres sigue estudiando, pero cuando nos casemos vas a dejar de trabajar, porque tú vas a ser ama de casa y te vas a dedicar a cuidar a nuestros hijos. El chavo comió unos 24 años. Anda, pues. Ella de 21, el chavo de 24, pero ya le echó ese speech. Y el mandato llegó, ¿verdad? Tú, si quieres, sigue estudiando, pero vas a dejar de estudiar, de trabajar, ¿verdad? Y vas a ser ama de casa. O sea, si quieres terminar la carrera, termina la de tomos, te vas a casar conmigo. Él de 24, ella de 21. Y él dice, ella dice, ¿qué qué? Vamos a ir a un primer corte comercial, 714, más de uno. Son las 7.20, hora del centro, estamos en vivo, más de uno. 10.40 AM, Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peña, güey. Ando un poquito mal de la garganta, tiene que ver con unas copitas deliciosas que nos tomamos el viernes. Bien, el cambio de clima, les explicaba, amigos y amigas, sobre esta cuestión de las alergias. Quiero aprovechar y agradecer todas las demostraciones de afecto, cariño, apapacho, besos, buenos deseos, bendiciones que recibí de parte de mis amigos, de mis familiares, de los radioescuchas. Gracias, gracias. Gracias, bienvenido todo. 49 primaveras. Esperamos contar con mucha salud para continuar trabajando con muchísimo ánimo, con muchas ganas de poder contribuir un poco a mejorar el mundo. Bien, el tema de hoy, amigos y amigas, tu propósito de vida en pareja, encabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra amigo y colaborador de nosotros. Hace un momento, Mariano, platicábamos sobre este concepto. Hoy presente, mujer de 21 años, que está ella con esta carrera, este esfuerzo por terminar su carrera de médico. el novio le plantea si quieres terminar bien, y si no, no, tú te vas a casar conmigo, ya que yo me gradúe y que empiece a trabajar, nos casamos, tú vas a ser ama de casa y cuidar a nuestros hijos. En ese planteamiento hoy, 2015, el tema, tu propósito de vida en pareja. ¿Crees que este concepto sí es importante hoy, Mariano, plantearlo antes del matrimonio? Híjole, Rolando, yo no creo que hoy en día sea importante, yo creo que toda la vida ha sido importante. Toda la vida. Sí, es un hecho, Rolando. Lo que sucede es que pocas veces, por motivos culturales, diría yo, idiosincrasia, se dan por sentado una serie de papeles que te endilga la sociedad, que te coloca, y bueno, dependiendo de la época, podremos decir que cada persona, cada individuo, el hombre y la mujer tienen ese papel, un papel asignado ya, y sin hablarlo, sin platicarlo, sin decir nada, se da por sentado. Y desgraciadamente, cuando ya estás en el encuentro, que ya no es nada más mi amor, mi vida y el besito y la intimidad sexual, sino tiene que ver con cómo gastamos el dinero, cómo pagamos las cuentas, dónde está la casa, no nos alcanza, estamos con la suegra, no que estamos con los primos, que estamos compartiendo un espacio, una propiedad, y por ahí rentamos entre dos o tres parejas, porque a veces es así, sobre todo en los Estados Unidos, los que van y emigran, pues comparten entre dos o tres familias una vivienda, ¿sabes? y todo este tipo de cosas, pues no estaban habladas, no estaban platicadas, o nada más estaban como señaladas, ¿no? Cuando nos casemos, nos vamos a ir a ir con mi mamá. Hace poco vi un, este, un programa, Malcom, el del medio, es un programa medio cómico, medio curioso de la televisión, y uno de los miembros de la familia, joven, se casa, ¿no? Y dice, o está por casarse, ¿no? Y le dice a la novia, que está sumamente orgullosa de él, el muchacho tiene como 16 años, una cosa así, o 17, por ahí lo colocan, y dice el muchacho, este, ya, ya podemos vivir juntos, le dicen, es más, llegando, voy y saco, y dice a sus dos hermanos, dice, saco a mi hermano uno, y hermano dos, no recuerdo los nombres, a Malcom, creo, y al otro, de su cama, para quedarnos con la cama más grande, tú y yo, dice, no, no sé si se entiende esto, pero es así como que, what? O sea, te estás casando, estás uniendo, y estás juntando, y das por sentado, simplemente que te vas a meter a tu propia casa, donde estás, en tu cuarto, o ni en tu cuarto, sino ahí con tus papás, propiamente, y muchos así lo hacen, Rolando, muchos así lo hacen, en realidad, algunos es válido, porque, pues bueno, los padres están, con ciertas limitantes físicas, o cierto tipo de imposibilidades ya, y hay que atenderlos, pero es algo que, de alguna manera, debió haber sido platicado, negociado, visto, previo al encuentro matrimonial, ¿no? pero, normalmente, los jóvenes, como que entran de esta manera, ¿no? Ya me dio mi papá un terrenito, o ya me dio aquí a un lado de su casa, me dio la parte de atrás, y voy a construir un cuarto, es más, ya lo estoy construyendo, y detalles de este tipo, ¿no? Este, por ahí vi otro que decía, otra película, este, el domingo, que decía el papá, este, es algo así como la pequeña señora Pérez, no sé, alguien del público lo pudo haber visto, la pequeña señora Pérez, es una dama que se casa con, con un médico, y el papá de ella dice, ya les compré el departamento, este es el regalazo que les di, y, y pues bueno, diciendo, pues que padre, ¿no? Ya, fíjate, ellos ni pensaban en dónde vivir, ni cómo vivir, ni nada, pero el papá ya les tenía la casa, ¿no? La casa, la casa, nada más le dicen, bueno, solamente fue el enganche, porque ustedes tendrán, este, tendrás que pagarlo, le dice, y le dice al hombre, ¿no? Fíjate, tendrás que pagarlo, en cómodas, 180 mensualidades, ¿no? Entonces el hombre ya de repente dice, guata, ahí es donde abre los ojos, ¿no? Y dice, ah, caramba, dice, no este, bueno, pero lo dejo así como manera de reflexión, ¿no? Que muchos entran de esa manera, sin pensar, sin platicar, sin visualizar más allá, no todos, desde luego, muchos, y entran, yo creo que, un gran número de parejas al matrimonio, con las consignas familiares. Mariano, a mí me tocó, no sé a ti, cuando tuviste tu experiencia, me tocó, por obligación, asistir a pláticas prematrimoniales, al templo, y me tocó asistir a pláticas prematrimoniales, al DIF, y en el DIF se tocó, el concepto de, cómo lo vamos a casar, si vienen mancomunados, separación de bienes, creo que hay otro término también, de tal manera que fue una charla como muy sencilla, entonces, todos los que estábamos ahí, pues vamos con la manita sudada, y, te amo, y, qué lindo, y qué es, y qué lo otro, y las cosas separadas, ¿no? ¿Cómo crees? Ajá, entonces, cuando vamos al templo, pues igual, ¿no? Yo ya estaba en la edad de la sexualidad, de repente, quien dio el tema de sexualidad, pues como que se le patinaban las cabras gacho, pero pues yo no puedo decir nada, tenía que ser muy respetuoso, y cosas por el estilo, ¿crees que este tipo de detalles, tu propósito de vida en pareja, está como muy pacheco, para que los jóvenes antes de casarse lo tomen? Fíjate que no, lo que creo yo es que más bien debes de hacer una elección buena, de dónde vas a escuchar una platiquita, ¿no? Porque en el caso de los que son católicos, pues es una obligación, de participar en algún encuentro matrimonial, o las pláticas prematrimoniales, si no platican y no van, incluso algunos hasta compadrinos tienen que acudir, no les dan, creo que le llaman amonestaciones, o el papel para que corran las amonestaciones, y cosas de este tipo, entonces desde esa perspectiva, a otros por cierto hacen un encuentro, más bien le hacen un retiro, un retiro prematrimonial, entonces hacen una encerrona de un fin de semana, viernes, sábado, domingo, y bueno para platicar toda una serie de cosas, con parejas que ya, bueno parejas casadas, que ya han tenido toda una historia y una experiencia, entonces esa perspectiva es positivo, siempre y cuando tú elijas, y te toque, yo diría un expositor, o alguien que te quiera guiar, de una manera más adecuada, y que sea abierto, y tú también en cuanto a poderle preguntar, pues todo lo que compete, tus dudas, tus situaciones, de la otra manera, pues como tú lo planteas, muchas veces que puede ser alguna persona, que se autodesigna, o lo designan como el gran guía espiritual matrimonial, porque es un católico muy, bueno en este caso, de mucha fe, o X, y bueno, la realidad es que no, conoce mucho del tema, o tiene ideas, muy éticas y morales, pero poco prácticas y realistas, vamos a ir a un siguiente corte comercial Mariano, me ha tocado trabajar con algunas parejas en terapia, y cuando el hombre es el que tiene la cara, de que va a fuerzas, le pregunto, mi amigo viene usted en libertad, o lo traen a fuerzas, no sé si de repente sería bueno plantear eso, con los novios, está usted casándose en libertad, o es porque su mamá o su papá, lo están llevando, son las 729, más de uno, vamos a ir a un siguiente corte, son las 734, hora del centro, estamos platicando el tema, tu propósito de vida en pareja, entre neta y cotorreo, pero siempre, el cotorreo, lleva un fondo, de reflexión amigos, no solamente una circunstancia, no más por no más, estamos reflexionando, sobre esta cuestión, de las pláticas prematrimoniales, las charlas, a los que los jóvenes, muy, pero muy, adecuadamente, necesitarían ir, y poner atención, y parar oveja, lógico, que, unificar, la visión, de toda una ciudad, de toda una cultura mexicana, pues está en chino, pero usted no está escuchando, como hombre, como mujer, y tiene hijos, próximamente, casaderos, o usted está en etapa, de estar casadero, casadera, por favor, ponga mucha atención, al programa de hoy, porque esto que estamos diciendo, es la verdad, Mariano es un hombre casado, yo soy un hombre casado, nos toca vivir esta experiencia, tener pareja, y entonces, uno se da cuenta, que las cosas no son como uno lo imaginaba, sobre todo, cuando es uno más joven, cuando empiezas a tener más años, eso te permite, se supone, más experiencia, y empieza uno a plantear, las cosas, antes de casarse, empieza uno a plantear, qué te gustaría a ti, qué me gustaría a mí, empieza uno a observar, cómo vive la otra persona, e invita a uno, a la pareja, ven y ve cómo vivo, dónde es mi espacio, lo que gano, lo que trabajo, lo que chameo, cuáles son mis proyectos, te quieres echar el tiro, no soy yo un príncipe azul, quieres, adelante, si no, no hay problema, súper amigazos, y terminamos en buena lead, no nos echemos a perder la vida, pero la mayoría, se casa con cuál ánimo, de que todo va a ser dulzura y amor, y que parece que el amor, nos va a dar de comer, y es así, sí, lo que diríamos, bueno, el amor platónico, y el amor platónico, nos va a dar de comer, para nada, ni un plato, estoy platónico, pero ni un plato, ni un plato, Mariano, este concepto, que mencionamos hace un momento, donde, me ha tocado trabajar, a nivel de terapia, le pregunto al señor, viene usted en libertad, viene obligado, viene por solidaridad, cómo está usted, y empezamos a trabajar en pareja, cuando estamos con los chavos, me ha tocado recibir, Mariano, chavos, los casaderos, que todavía no van al matrimonio, pero que están siendo obligados, por papá o por mamá, principalmente, el peso, de la mamá, muy marcadamente, en hombres y en mujeres, tu opinión, a este respecto, Mariano, fíjate que, hay muchos casos, pero afortunadamente, quizá, tienden hoy en día, los jóvenes, a zafarse, de las consignas familiares, hay un poco, esta tendencia, este, hacerlo, sin embargo, bueno, todavía hay un gran grupo de ellos, que desafortunadamente, se ciñen, pero fíjate que, me he dado cuenta, que los que se ciñen, a las consignas familiares, a los deseos del papá, de la mamá, de con quién, cómo, casi siempre ven más la madre, el papá es como más suelto, la madre, casi siempre le dice, es que esta te conviene, esta niña, esta jovencita, mira qué buena familia, mira qué educada, mira esto y lo otro, y las madres, lo hacen de buena fe, también, es indiscutible, pero el hecho, de que tengas buena fe, y buenos deseos, no quiere decir que sea garantía, de que primero, a tu hijo le vaya a ir bien, porque pues, la chica probablemente no sea, no haya química, vamos a decirlo de esta manera, entre los dos jóvenes, por un lado, y por el otro lado, bueno, pues me parece que, no se trata de hacer, como un planteamiento, va a sonar feo, pero como que, estás comprando una dama, un objeto, mira, está bien hecha, está bien peinada, está bien bañada, tiene buen cuerpo, tiene buena familia, bla, bla, pues es algo así, como que estamos viendo un diamante, ¿no? Está pulido, no está pulido, ¿no? Y realmente, pues no van por ahí, las cosas rolando, y desafortunadamente, porque decía que hay algunos, que sí, se van, y, o, ¿quiénes son los que suelen tomar, este tipo de, de ofrecimientos, por parte de los padres? Los que andan más desorientados, los que andan un poco desubicados, y no tienen claridad, de si se quieren, o no se quieren casar, si desean o no desean hacer una familia, si quieren o no quieren estar con alguien, en general, ni siquiera si quieren, y desean trabajar y compartir su salario con otra persona, y mucho menos tener las responsabilidades de lo que implicaría tener un hijo dentro de un vínculo familiar, y desde luego que entonces, ante esta desorientación, ante este tipo de, de, de cuestión, donde, se sienten un tanto perdidos, pues toman, toman lo que los padres ofrecen, O lo que los padres dicen, y me voy más allá, Rolando, muchas veces, no es tampoco los padres, ¿eh? Es la presión, de los suegros, hoy, es que ya tienes con ella como cinco años, ya ven de casarse, ya ven de casarse, pues que pues, o los primos, los amigos, ¿no? Yo ya hablé con mi hija, ya le dije, que fue mucho gusto, el apoyo en un terrenito, y hacemos un pie de casa, ya a ustedes le van ahí, poniendo poco a poco las plantitas, los focos, y el otro acá con su cabeza, bueno, pues yo todavía estoy pensando en Cristina, la de al lado, y ya tengo cinco años con María, pero no me siento del pleno, ¿y qué le digo a mi suegra? Mareno, hay dos temas que me gustaría proponerte, a ver, uno, el de los hijos deseados, en acuerdo mutuo, o en acuerdo unilateral, ese es importante ese tema, esos niños que llegan al matrimonio, porque solamente la mujer lo deseaba, y el hombre no, es muy, hay cierta frecuencia, sobre todo en las mujeres, que ya tienen una edad de más de 28, años, y el otro tema, es los noviazgos largos, otro más interesante, este, ¿qué hacemos? ya eché a perder mi vida contigo, porque te di mis mejores años, típico, ¿no? sí, pero fíjate, no sé si regularmente, Mareno, quien toma, quien primero pone el concepto sobre la mesa, de lo que sigue, ¿nos casamos o terminamos? son las mujeres, sí, sí, ¿estamos de acuerdo? totalmente, y es desabordante, y no crea usted que porque somos hombres, estamos hablando de esta perspectiva, sino es simplemente la experiencia de vida, y la experiencia en terapia, bueno, al menos en lo que a mí respecta, me ha hecho ver, que las damas son las que son, más deseosas del vínculo matrimonial, ¿no? y que entonces ellas se dan cuenta que ellos, los novios dudan, ajá, no dicen sí o no, responden como con un silencio, como pues a ver, pues sí, pues estaría bien, pues a lo mejor, que chido, pero no dicen ni sí, ni no, y en lugar de que lo tomaran ellas, fíjate, lo interesante, ¿no? como una especie de, de, ese es un signo que este no está convencido, y no me va a ir muy bien, entonces, es correcto, más bien lo que hacen, ah no, lo tengo que convencer, esta se me quiere zafar, es correcto, fíjate nomás, era un buen tema, ¿no? sí, como no, bien, regresamos, tu propósito de vida en pareja, algunos chavos y chavas que nos estén escuchando, por dar un ejemplo, Mareno, una mujer de 27 años, con licenciatura, con una mestierra sin terminada, con un excelente sueldo, está casada con un hombre de 30, que es un arquitecto, independiente, muy picudo, a los dos les va muy bien, entonces de repente, empieza a ver la presión, de que pues ya tienen 3 años de matrimonio, le han pasado muy a gusto, y que onda con los hijos, pero cada uno de ellos, tiene como muy muy claro, su proyecto, de que será bueno tener, su primer hijo a los 35, dentro de 8 años más, sirve que ella hace un doctorado, él viaja por el mundo, y ya se plantean como papás, a los 35 años de ella, tu opinión, la verdad, Orlando, fíjate que a veces, dudo un poco, de una pareja, que plantee, este, un hijo a los 35 años, sobre todo por parte de las mujeres, sí, por el aspecto biológico, sí, sí, entonces realmente, es un planteamiento, no muy, bien aceptado, más bien yo diría, que es un, es un planteamiento, que en algunas veces, la dama se ve, necesitada, o obligada, a aceptarlo, porque si oye, pero a los 35, mi biología, ya no está en la mejor forma, como para, tener un hijo, y el hombre, bueno, pero es que mi bolsillo, tampoco lo está, como para que lo tengas ahorita, a los 30, o los 31, o 32, fíjate, algo que me ha tocado a mí, a nivel de experiencia terapéutica, es que ellas, eh, utilizan un proceso de fertilidad, toman, óvulos, fértiles, los congelan, y tienen todo un proyecto, de desarrollo económico, material, y si a los 35, me los implantas, ah, si hay hoy en día, gente que hace eso, pero tiene un costo grande, claro, por eso la idea, voy a necesitar, eh, lo del doctorado, y el otro, van a necesitar, viajar por el mundo, para ser muy picudos, para poder, tener la solvencia, de todo el tratamiento, más, la congelación, y obtención de los óvulos, es caro, si, y la renta, que tienes que pagar mensualmente, o anualmente, para conservarlos, ok, vamos a regresar, con el tema, tu propósito, de vida en pareja, son las 7.44, estamos en más, de uno, son las 7.50, ahora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10.40 AM, Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peña, guayo, en cabina, el doctor, Mariano Calderón, médico, psiquiatra, amigo y colaborador, de nosotros, el tema de hoy, tu propósito, de vida en pareja, Mariano, puntos clave, de las personas, que nos están escuchando, que traen esta idea, cazadera, tu que crees, que es importante, plantearlo, yo creo, hablando, en verdad, y lo tengo, pero bien claro, que el punto, número uno, y a la gente, le va a sorprender, a la mejor, es el económico, en verdad, en verdad, el motor, de los problemas, viene siendo, la carencia, de economía, puede haber mucho amor, puede haber mucho cariño, pero si de repente, resulta, que no hay dinero, para comer, pues, te puedo amar, y te puedo querer, pero oye, y la comida, que onda, si no hay dinero, para pagar la luz, que onda, si no hay dinero, para pagar la renta, que onda, con el amor, ahí está, porque además, hablamos de que, la relación de pareja, inició con amor y todo, pero estábamos viviendo, como novio, estoy en tu casa, y yo en la mía, y de repente, nos estamos, ahora si nos unimos, y estamos durmiendo juntos, y estamos en la misma cama, las 24 horas, prácticamente, convivimos, de no ser, si yo me voy a trabajar, y etcétera, pero entonces, el aspecto, realmente, Rolando, de no me alcanza, no te puedo comprar, el abrigo, no te puedo comprar, el vestido, no me alcanza, para mis zapatos, yo quisiera comprarme, vaya, ponerle saldo, a tu celular, y al mí, hoy en día, es hasta motivo de conflicto, y lo digo, fíjate, este, pareciera broma, pero no, realmente, es muy serio, el aspecto económico, para mí, Rolando, es uno de los primeros puntos, hablar, en cuanto a una pareja, Mariano, ¿cómo y cuándo plantearlo? Desde el principio, más bien, desde que decides, proponer matrimonio, lo aceptan, y entonces decir, bien, ¿lo plantea él, lo plantea ella? Yo creo que no hay, aquí no debería haber, ni él, no ella, sino ambos, 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 ¿cómo? Ok, me estás proponiendo matrimonio, te acepto, te quiero, me gustas, me interesa vivir contigo, ¿qué vamos a hacer? para vivir, desde la perspectiva económica, porque desde la economía, se desprende todo, casa rentada, o casa comprada, casa con tus papás, o no, vamos a tener estufa, o no tenemos estufa, vamos a tener una cama, o no tenemos una cama, todo, todo. Fíjate Mariano, algo que es bien interesante, me ha tocado preguntar, con muchas, muchas personas, a nivel de terapia, individual o de pareja, les comento, ¿cuál es la primera unidad básica, económica? La primera unidad básica, ajá, o en un momento determinado, ¿cuál es el primer concepto, de sociedad que se hace? Eso, a ver, échatelo. Y entonces, pues, ¿con quién, eh, el analizar, ¿con quién me voy a ser socio de vida? Ah, importante, otra manera de plantearlo, pero un matrimonio así es. O sea, si yo me uno, si yo me caso, ejemplo, yo como mujer, con un hombre que todo el día está conmigo, que me lleva, me trae, me visita, oye, pues usted no trabaja, con un cuate que no ha terminado una carrera, pero que está bien guapo, bien mamadote, bien sabroso, unas nalgototas, bien ricas, oye, pues este cuate está muy guapo, pues esto, pero no genera ingresos, entonces aquí, todo indica que tú como mujer vas a acabar manteniéndolo. Sí, o qué, de qué vive, los papás le dan, pero le darán después cuando ya nos casemos. Estará de acuerdo la mamá en que le sigan dando billetes a los papás, bien. O lo otro, que es típico aquí en Guadalajara, fíjate que bien como se dice, la mayor parte de los zapatíos invierte todo lo que gana en su carro y en su ropa. Sí. Entonces da una imagen que no corresponde a la que realmente tiene. Sí. He escuchado mucho a una señora que respeto y quiero mucho que decía su papá, ¿quieres tú saber de veras quién tiene billetes? Agarralo de las patas, embrócalo boca abajo y vas a ver que aquellos que andan presumiendo el carro nuevo, la ropa nueva no traen un peso. Y aquel que anda normalito, ese trae billetes en la bolsa. Bueno. Mariano, entonces es importante reflexionar a nivel económico con quién me va a casar. Totalmente, Rolando. Pero no es una falta de amor, no es una falta de confianza, no es una majadería. Ese es el punto, que desafortunadamente la gente tiende, algunos tienden a desacreditarlo desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué pena decirle de eso? ¿Pero cómo? ¿Yo no? No, 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 qué barbaridad. No, si le digo me deja o se va a sentir ofendido y cosas de este tipo. No, la verdad, Rolando, es que hay que ser bien claro. Pues, ¿con qué vamos a pagar este día? En Estados Unidos, los billetes, los billetes, los billetes, ¿no? También dicen por allá. ¿Con qué vamos a pagar las cuentas? Esa es la realidad, ¿con qué pagamos agua, luz, renta, comida, paseos, y todo lo que se nos viene? ¿Dónde vamos a vivir? Básico, eso es básico. Porque ahora, la otra perspectiva, bueno, ¿cuánto ganas tú, cuánto gano yo, si es que lo estamos trabajando? Hoy en día hay muchas parejas modernas, que ambos trabajan, y algunos dicen, no, yo creo que no me voy a salir de trabajar, ni él tampoco. Ella va a dejar de trabajar hasta que no nos embaracemos. Porque hasta eso hablan bonito, nos embaracemos. Ok, muy bien. Y bueno, ¿y cuál es la pretensión? Pues bueno, es que vamos a tratar de disfrutar la vida en pareja, salir, pasearnos, queremos viajar, queremos ir para acá, queremos ir para allá. Oye, ¿y cuánto ganas? Pues el salario mínimo. Y ella, pues también. Ande pues, y quieres irte a viajar, y quieres disfrutar a tu pareja, y todo, pues ¿cómo le vas a hacer? La verdad, dice uno, ¿no? Pues es que es bien fácil, porque mira, pues yo normalmente como en la calle, y me gasto 300 pesos, en la calle. Evidentemente que no, evidente que no, la gente que está casada, y que sabe de esto, no podrá desmentirnos. Bien, otro punto, Mariano, importante, tu propósito de vida en pareja, ¿qué otro tema habría que hablar, aparte del dinero? ¿Qué vamos a hacer con el dinero? Casi va ligado ahí. Es, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tengo? ¿Cómo vamos a hacer para conseguir el dinero? Para mí el tema primordial es, ¿qué vamos a hacer para conseguir el dinero? Ya lo hablamos, ahora es, ¿cuánto tenemos? Y para qué nos alcanza, qué tipo de forma de vida nos va a dar eso. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿qué tipo de forma de vida? Ya podemos plantear otro tipo de aspectos. ¿Cuándo pueden llegar los hijos? O si es factible o no, llegar los hijos, la salud. Fíjate, Mariano, que me ha tocado mucho, las parejas que van y, ya tenemos nuestra sala, y ya tenemos nuestro refri, y ya tenemos nuestro comedor, ok, ¿y dónde está? No, pues lo metí con mi prima, con mi tía, en una bodega, excelente. ¿Y ya tiene una casa rentada? ¿Ya checó usted si la puerta de la casa que va a rentar, cabe el refri? ¿Entra? ¿Cómo? Ay, tan grandota que le dieron, ¿se va a ir una de infonavito? ¿De qué se va a ir? Va a caber. Sí, se va a ir. Entonces, de repente, es como toda la inversión en torno a un sueño, que pues no está como adecuadamente aterrizado. Mariano, espero que no hayamos ido a guafiestas hoy. No, esperemos que no. Simplemente que hayas aterrizado un poquito. Y mira que no hablamos del otro aspecto que dije, Rolando. ¿Cuál? El propósito de vivir en pareja, pero ya después que tienes 3, 4 años. Sí. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? Esa parte no la hablamos. Se nos fue el tiempo. Mariano, teléfono de consulta con usted. Con mucho gusto. Es el 36166010. Nuevamente. 36166010. Mariano, Mariano, muchas gracias. A ti y a tu auditorio nuevamente. ¿Cómo va pintando el año 2015? Pues va pintando, la economía va bien. Que lo tenemos. Qué bueno. Afortunadamente. Mariano Calderón, muchísimas gracias. Vamos a terminar nuestro programa el día de hoy. En los controles, Don Norberto. En los teléfonos, Don Ají. En la pro... En los teléfonos, Don Ají. Hoy no más. Es al revés. En los teléfonos, Charo Espinosa. En la producción, Don Ají Castro. En los controles, mi querido Don Norberto. En la imagen, me quedó Chuy. El de la voz, Oscar Orlando Peña Guayo. Estuvo con nosotros el doctor Mariano Calderón. Por lo pronto, 7.59. Nos vemos. Y nos sentimos.